muy bien bueno estamos hoy con pablo gil trader es un placer tenerte tenerte aquí pablo referente del mundo de la economía y de la inversión en youtube y vamos a hacer este directo para explicar para que podamos debatir sobre cómo y dónde invertir en 2024 así que pablo lo primero bienvenido muchísimas gracias carlos un placer estar aquí compartiendo este ratillo contigo y seguro que salen cosas interesantes fantástico pues vamos allá me gustaría pablo si te parece para el que para el que no te conozca todavía si quieres hacer una breve presentación de quién es pablo gil bueno pues a ver yo empecé con 20 añitos en banco santander en la tesorería y tuve la fortuna de poder conocer los mercados financieros en el sentido más amplio de la palabra no porque iba rotando de mesa en mesa y mercados monetarios mercados de divisa mercados de renta fija mercados de renta variable incluso materias primas y luego distintas técnicas de análisis no yo yo me especialicé mucho en análisis técnico y análisis análisis macro pero bueno cuando gestione mi segunda etapa pero estuve en banco santander hasta el año 2000 y ahí di un salto a bbva con el que fuimos socios no empleados sino socios y estuvimos 13 años gestionando pues el primer hedge fund con regulación española estilo market neutral es un fondo que empezó con 40 millones de seed capital y llegó a tener 500 millones de dólares se lo vendimos a bbva en el año 2010 y estuvimos bueno tuvimos un periodo de permanencia para trasladar un poco el know-how y ya en 2013 bueno yo tuve un año así curioso de me pagaban por no competir con lo cual estaba en casa de manos cruzadas pero cobraba mi sueldo y fue el año donde descubrirá el mundo de la inversión particular no yo siempre me había movido en el campo de la inversión institucional venía de haber sido director del departamento de análisis técnico y cuantitativo de banco santander luego había sido socio gestor de y fundador de b1 partners y de repente pues digo y para esta gente que toma gestión por cuenta propia con sus ahorros su patrimonio y entonces me empecé a meter en todo tipo de cursos de internet para ver qué enseñaban que contaban y me llevé las manos a la cabeza y dije bueno pues si todo esto es mentira no que es esto de que fácil es ganar dinero invirtiendo haciendo trading algunos incluso garantizando no gana 500 dólares diarios desde cuando puedes garantizar tú que vas a ganar x cantidad al día o incluso al mes entonces bueno surgió un poco esa rebeldía de voy a hacer una página web gratuita de llamé a aprender a operar donde criticaba muchísimo de lo que la gente estaba vendiendo y a partir de ahí bueno pues me contactaron brokers porque querían colaborar conmigo y de todo eso pues nació una colaboración con un broker que duró 10 años hasta que este verano pues acabé con esa relación porque básicamente me consumía al 100% de mi tiempo y yo desde 2020 había descubierto un poco las redes sociales en mi propio canal y bueno vi que era una forma muy bonita de crecer y de tener e interacción con la audiencia pero también era una esclavitud desde el punto de vista de que consume muchísimo tiempo y recursos no por lo cual pues tuve que tomar la decisión de si seguía como estaba o empezaba a apostar más por un proyecto mío personal y fue lo que he hecho y ahora pues tengo pablo hill trader puntocom que es mi web en todas las redes sociales estoy como pablo hill trader básicamente estoy en todas quitando tweets y luego en linkedin es el único sitio donde aparece con mi nombre completo juan pablo gil gómez pero tengo una newsletter gratuita que se puede suscribir a través de la web bueno pues toco todos los palos que al final te van diciendo esto es lo que tienes que hacer si quieres crecer en redes sociales y te quieres dar a conocer y quieres que tu contenido se crees por suma no fantástico pablo pues yo creo que estás haciendo un trabajo buenísimo y bueno todo el que quiera el canal de pablo es vamos espectacular un montón de píldoras sobre sobre inversión y sobre economía en general y de esto y de eso pues queremos hacer un repaso hoy de cómo están los mercados de cómo se presentan 2024 etcétera etcétera y bueno de los grandes mercados que para mí son renta fija renta variable oro inmuebles criptomonedas quizá podemos hacer un repaso de cómo estamos cómo estamos ahora cómo lo ves y cómo y cómo ves cada uno de estos mercados de cara 2024 por supuesto por el lado de tal vez la gente cuando le dices si sólo inviertes en un sitio y te dicen bolsa es decir hay una preferencia natural por la renta variable a lo mejor porque porque tradicionalmente ha sido uno de los mercados donde donde la gente ha entendido que se especula o se invierte de forma más habitual aunque luego la realidad y lo tocaremos un poco después es que la inversión inmobiliaria ha sido y sigue siendo en españa una forma muy efectiva de mantener capacidad adquisitiva de tu dinero de hecho la tasa de propiedad en españa creo que supera el 70% históricamente y es una de las más altas de europa no por lo cual no hay que menospreciar ese eso y hablaremos ahora por supuesto de la inversión inmobiliaria pero vamos de cara a la bolsa tenemos un mercado donde hemos pasado por unas circunstancias súper extrañas durante los últimos tres años no llega a una pandemia se produce la mayor recesión del último siglo y a pesar de eso las bolsas por ejemplo estadounidense acaba cerrando en máximos históricos en plena recesión brutal y es a raíz de una combinación de políticas monetarias y fiscales como nunca antes habíamos visto tanto por parte de bancos centrales como de gobiernos que inyectan liquidez y mandan dinero a los ciudadanos o les generan una protección social por ejemplo los ERTE es en españa que hace que aunque tú no estés yendo a trabajar puedas tener capacidad de consumo y eso genera que el consumo se mantenga estable en un momento donde la economía se ha cerrado y la oferta en este caso el consumo es la demanda y la oferta pues no existe porque están las empresas cerradas y además tenemos unos problemas de lo que llamamos comercio internacional con cierre de puertos como el de shanghai y tal y eso explota en una en una espiral inflacionista que luego se retroalimenta con la llegada de la guerra la invasión de rusia en ucrania que pone de manifiesto nuestra dependencia energética bueno es se forma hay una situación complicadísima que al principio los bancos centrales no saben cómo combatir y lo primero que te dicen es esto es transitorio la inflación el problema de la inflación es transitorio pero que con el paso de los meses descubrimos que no es así y alcanzamos cotas que no habíamos visto desde hacía 40 años no estamos el 10 por ciento de inflación en muchos países desarrollados frente a eso se produce una espiral de subidas de tasas de interés como hemos experimentado y todavía estamos en esos máximos de tipos de interés del último año y medio y en un año y medio subimos las tasas de interés también como no lo hemos hecho nunca no por eso digo que son tres años muy excepcionales llegamos a finales de 2023 habiendo pasado por un negativismo extremo en 2022 donde todo el mundo hablaba de la recesión que iba a llegar 2023 se convierte en el año de lo peor ya ha pasado como mucho vamos a ver una desaceleración económica y de cara a 2024 es donde está la expectativa y hago hecho este repaso para que la gente nos entienda un poco como hemos como hemos ido navegando el proceso desde 2020 de la pandemia hasta el día de hoy 2024 el consenso hoy es en eeuu no va a haber recesión económica solamente una pequeña desaceleración porque el consumidor sigue muy fuerte porque no tenemos un problema en el sector bancario pese a la quiebra de los primeros cuatro bancos a principios de este año porque se ha solucionado con unas ventanas de liquidez que ha abierto la reserva federal y el tesoro estadounidense junto con el fedic y por otro lado la tasa de desempleo en todos los sitios está casi en mínimos históricos lo cual hace que la gente tenga unos ingresos y con eso pueda seguir consumiendo esto es un poco la tesis no en europa la situación es más delicada no crecemos nada alemania está en recesión pero el consuelo es como van a bajarnos los tipos de interés ya porque el problema de la inflación ya casi no existe pues no va a ser grave el único sitio donde hay un consenso ultra negativo es en china la explosión de la burbuja inmobiliaria el salta por los aires evergrande una de las mayores promotoras inmobiliarias después se lleva por delante a country garden etcétera etcétera además tienen un problema de desempleo juvenil él podría haber unas pérdidas importantes en el sector bancario en el lado del crédito y ahí hay un sentimiento ultra negativo y todos los inversores abandonan china y el índice baja desde máximos históricos más de un 70 por ciento a pesar de que la economía si bien en 2022 creció al sólo un 3 por ciento se prevé que pueda crecer en torno a un 5 por ciento este año 2023 eso te deja un marco donde hay el gran perdedor a ojos de los inversores es china y en el resto hay mucho optimismo y la mejor demostración de eso es que las primas de riesgo como son la volatilidad cotizan muy cerca de mínimos históricos por tanto está reflejado no solamente en el comportamiento bursátil sino también por el lado de las primas de riesgo cotizadas mi percepción mi percepción es que invertir a estos precios en bolsa estás entrando con precios caros es decir no está la bolsa barata y sobre todo especialmente en eeuu y tienes una serie de indicadores adelantados que son muy peligrosos tienes una inversión de la curva que ha pronosticado de forma muy efectiva recesiones más adelante tienes las primas de riesgo en un entorno donde lo único que te pueden dar son disgustos y no y no satisfacciones porque cotizan en mínimos históricos tienes un spread de crédito que no se ha disparado a pesar del problema de los bancos que vivimos a principios de año y a pesar de que cada vez son más las compañías que denominamos zombies es decir que no son capaces de poder financiar con lo que ganan el coste de la deuda en la que han incurrido y muy importante las subidas de tasas de interés no han llegado por por completo al impacto de la economía porque muchos de los préstamos que todavía tienen las empresas y que van a renovar el año que viene y el siguiente están referenciados a tipos de interés del 0 por ciento por tanto cuando tengan que refinanciar vamos a descubrir cuántas de estas empresas que todavía sobreviven pueden seguir en ese estado o realmente van a pinchar a partir de ahí tienes que tener en cuenta que 2023 ha sido un año extraordinario para la bolsa americana pero está totalmente lubricado con un con un gasto fiscal sin precedentes después de lo que habíamos visto ya en 2020 2021 y 2022 pero que eso ha llevado a la economía americana tener una deuda sobre el pib de 129 por cien y el año que viene hay elecciones es muy poco probable que republicanos y demócratas se permitan el lujo de volver a llevar a cabo planes fiscales expansivos y cuando quites eso de la mesa nos vamos a encontrar que una de los motores que sustentaban el crecimiento económico no lo tenemos por otro lado en europa se está hablando de la disciplina fiscal de cara a 2024 que hay que reducir el déficit y hay que reducir la deuda lo cual quiere decir que tampoco vamos a contar con el apoyo del gobierno a la hora de planes de infraestructura planes sociales subvenciones del coste de energía o de la gasolina o de los transportes etcétera etcétera es un entorno por tanto donde la bolsa está cara no vas a tener muchas de las cosas buenas que tuviste en 2023 y en 2024 vas a ver cosas malas que todavía no han llegado que han sido producto de lo que llevan haciendo los bancos centrales en año y medio en ese entorno a mí la bolsa no me gusta me parece que ofrece poca rentabilidad para el riesgo que tiene excepto justo donde la gente no quiere estar que china ahí las valoraciones son muy apetecibles por otro lado tienes una economía que no es no es una república bananera en el sentido de que es la segunda economía más importante del mundo que tiene muchos problemas como es lógico pero están metidas en precio en mi opinión por tanto a medio o largo plazo a mí sí me gusta invertir en china con vistas a que a lo mejor de aquí en uno o dos tres años haya empezado un proceso de recuperación y de una potencial revalorización bursátil grande en bolsas es ahí donde me muevo en china así en el resto no yo me bajé en enero de 2022 y aunque el mercado está volviendo a ese nivel no me tienta en absoluto en absoluto entrar el resto de las inversiones que los mercados que me has preguntado pues no sé por cuál quieres carlos que siga yo creo que has comentado de forma muy extensa renta variable yo creo que queda claro oye eeuu quizá está caro de alguna manera o dicho de otra forma podría estar descontado y hay más riesgos que tampoco más que ganar que más que perder que ganar no ese es el con lo que me quedo yo europa pues quizá algo parecido porque hay menos menos crecimiento y china sería como tu mercado favorito de renta variable si quieres comentar oye renta fija por encima como lo ves con con las rentabilidades que hay ahora pero también con la con la curva de tipos tal y como está y también un pequeño repaso de oro criptomonedas y inmuebles inmuebles si quieres nos podemos entrar en españa por no irnos ya a nivel global vale sí pues así mucho más rápido yo precisamente cuando me salgo del mercado he aprovechado este tiempo para ir adquiriendo los demás activos no yo tengo criptomonedas desde hace tiempo liquide la mitad en su momento por suerte evidentemente pero pero cerca de 65.000 en bitcoin y en ethereum y yo quería comprar en 10.000 otra vez lo que había vendido y no no llegó se acercó mucho pero no llegó pero mantengo una posición ahí y creo que tiene todo el sentido del mundo porque lo que hacen los bancos centrales con el dinero fiat es una aberración de la forma en que creció la masa monetaria y cómo ha perdido capacidad de compra nuestros euros nuestros dólares nuestras libras da igual a donde estés pues es una es evidente en otros activos pues te defiendes mejor por tanto a mí sí me gusta tener alternativas al dinero fiat una son criptos que yo me concentro en sobre todo en las dos que más capitaliza y me gustan con una visión positiva medio a largo plazo otro de los activos que utilizo es el oro y la plata recientemente el oro hace una semana estaba marcando máximos históricos por poco pero marcaba máximos históricos y sigo pensando que es un activo que a lo largo de la historia a diferencia de lo que pasa con las criptos ha demostrado que mantiene muy bien el poder adquisitivo de tu dinero si lo tienes invertido en oro y puedes mirar siglos para atrás con lo cual ahí también estoy muy muy cómodo renta fija creo que ha sido todavía es probablemente pero ha sido una grandísima oportunidad yo siempre digo que igual que en bolsa existe el concepto del dc a no del dólar costa ver es que puedes ir y haciendo aportaciones periódicas en la renta fija no funciona igual no tú tienes ventanas de oportunidad hubo una en 2007 hubo una en año 2000 y ha habido una ahora es un momento en el que los tipos de interés suben mucho consigues comprar deuda que paga un cupón muy alto en eeuu has podido comprar deuda de a 10 años con cupones del 5% en el corto plazo incluso por encima del 5% en europa en italia te han pagado el 5 en españa el 4 has tenido hay oportunidades bastante buenas y esas oportunidades están desvaneciendo en la medida en que llega la percepción de que la lucha contra la inflación se está acabando y los bancos centrales van a volver a bajar las tasas de interés ya no vas a recibir cupones tan altos con lo cual yo por encima del 4% siempre he estado diciendo hay que comprar deuda estadounidense no hay que no hay que dudarlo hay que hay que meterse en ese mercado es una oportunidad que vas a estar rentabilizando durante 10 años con un riesgo mínimo porque realmente si la llevas a vencimiento a la estrategia tu único riesgo es un riesgo de default pero si hay un default o impago de la deuda por parte de eeuu a para y vámonos vamos a tener un problema de crisis global de semejante calibre que lo último que te va a preocupar realmente si pierdes un 30 o un 40 por ciento en tu estrategia de renta fija con lo cual para mí ha sido la estrategia más clara y evidente que había que haber puesto en marcha durante los últimos meses y luego nos vamos ya al inmobiliario el inmobiliario yo yo invertí en 2020 en mitad de la pandemia de hecho compré en agosto de 2020 porque creía que se daban dos circunstancias idílicas por un lado en españa no habíamos tenido una subida exorbitante de los precios como pasaba por ejemplo en eeuu en canadá en australia en algún país nórdico e incluso en alemania con lo cual tenías un entorno de precios que aunque había subido no era una locura pero sobre todo tenías un coste de financiación que era ridículamente bajo no poder pedirte una hipoteca fija por debajo del un y medio por ciento era una locura no yo la conseguía 140 sé que hay gente que la consiguió incluso más barata y yo esa esa hipoteca al 140 la he casado con una inversión en bonos en eeuu por encima del 4% con lo cual sé lo que tengo que pagarle al banco de intereses por tener ese dinero durante algo más de 10 años y lo que voy a percibir en ese mismo periodo de haber comprado deuda en eeuu está el real en arbitraje no estoy arbitrándolo entonces yo me siento súper cómodo tengo casi un 3% de beneficio sobre una inversión que dura más de 10 años y tengo el activo real que lo estoy comprando que lo puede explotar vía alquiler que lo puedo disfrutar en mi uso personal o que lo puedo vender más adelante si quiero con la revalorización que ya ha tenido que ha superado el 30% creo que ha sido una de las mejores operaciones digamos que había hecho últimamente y ha sido porque yo tenía una visión clara desde el punto de vista de van a haber un inflación seguro o sea es imposible que no haya inflación si están manteniendo artificialmente la demanda y no hay oferta y han hecho eso con lo que lo que han hecho con la masa monetaria es imposible que no haya opciones inflacionistas y cuando estalla la guerra en ucrania todavía es como más evidente digo ahora con todas las guerras son inflacionistas con lo cual esa esa operación es muy interesante y eso abre el debate a lo mejor que más te interesa a ti carlos que mucha gente pregunta si eres negativo con la economía si crees que va a haber una recesión en 2024 se va a desplomar la vivienda yo digo no no se va a desplomar la vivienda entonces ahí ahí sí que ya chirría todo y te dicen eso es porque has comprado no es que las redes sociales son bastante presionan mucho y digo no no tiene nada que ver con que haya comprado el precio la vivienda es un es para mí eso es un equilibrio entre la demanda y la oferta tan sencillo como eso y si miras lo que ha ocurrido durante los últimos dos años y medio durante la pandemia no se construye nada se cierra la economía no no hay actividad y luego llega la explosión del coste de los materiales aluminio la madera el cemento todo se dispara con lo cual hay muchos proyectos que se quedan parados no ante la duda de cómo puede evolucionar la pandemia y lo caro que resulta financiar los proyectos en términos de coste de materiales tienes un 2020 2021 donde prácticamente no hay construcción y cuando llega luego la reactivación a partir de 2022 descubres que el parque de oferta existente en españa no está a la altura ni muchísimo menos de la demanda que ha surgido con lo cual siempre decimos que cuando hay poca oferta y mucha demanda el efecto que produce subida de los precios y es lo que ha pasado perdón tranquilo con respecto a la vivienda y con el precio al alquiler no si hubiese una recesión cuál es mi pronóstico digo si al igual tienes bajadas de 2 3 4 5 por ciento en algunos sitios nada en otros un poquito más dependiendo de si son zonas prime o zonas buenas o no pero no creo que vaya a saber una gran caída porque el vendedor no va a tener prisa en vender y el comprador no va a poder comprar y desde el resultado cuál es el que estamos viendo que sé que se hunden las transacciones no se hunden las contrataciones hipotecarias no hay actividad en el mercado inmobiliario pero eso no se salda con caídas de precios simplemente hay muchísimas menos transacciones si es que de hecho bueno ya sabes cómo son los vídeos de comunicación dicen la interés los inmuebles caen un 40 por ciento claro se refieren al volumen no de valen menos transacciones pero la la gente se queda con el titular de él se va a desplomar el mercado no si piensan en el precio que es lo que te interesa como pues ya que sea como comprador o como vendedor pero efectivamente oye una cosa es el volumen que también veníamos de un 2022 récord absoluto de creo que no sé si no sé si superó incluso el volumen de transacciones de compraventas previo a la crisis pero pero prácticamente no inundaron el mercado de tan con tanto dinero que ha habido dinero para todo es decir hemos visto momentos en los que subía la compra de la vivienda las bolsas el oro los todo básicamente es decir al final han manipulado de tal manera a los mercados financieros con estas intervenciones monetarias y fiscales tan gigantescas que yo creo que hemos perdido un poco el punto de equilibrio pero como tú dices también dicen que la inflación baja en lugar de decir que la inflación sube más despacio de lo que subía antes los medios trasladan la información totalmente sesgada y manipulada para los intereses del que emite la noticia claro está si no totalmente y yo creo que nosotros a veces también como como divulgadores pues también en los en los títulos o sea que tiene este libro de pecado que tiene la primera piedra no pero yo te quería preguntar por esto en concreto ya más a nivel económico en tu visión como economista si podemos hacer un pequeño resumen de qué distintos factores afectan en general al en concreto me refiero al precio de la vivienda porque claro por un lado está un pequeño repaso y tú lo completa si quieres pero por un lado está la inflación de la inflación que haya en la economía que afecta desde luego a la vivienda están los tipos de interés está hoy en la marcha de la economía el desempleo el crecimiento del del pib y claro hay unas fuerzas que empujan el precio hacia arriba y otras que la empujan hacia abajo y ahí está esa guerra no que hay quien decía en 2021 o 2022 oye van a subir los tipos de interés va a haber una va a haber crisis de alguna manera se va a reutilizar la economía y eso eso va a empujar los precios de la de la vivienda hacia abajo pero claro luego hay otras fuerzas que pues la segunda hacia arriba y de momento corrígeme si me equivoco pero de momento son las que están ganando o por lo menos el precio no está cayendo entonces qué factores afectan y cómo los ves bueno si hemos dicho que el precio la vivienda es una función de oferta y demanda lo que tienes que analizar es que qué factores influyen en la oferta y qué factores influyen en la demanda en el lado de la demanda como bien dices uno de los factores que más pesa es el precio si el precio es excesivamente alto dejas de tener determinado comprador que puede permitirse comprar ese sería digamos el factor número uno el factor 2 es casi nadie compra tocapeja la casa en la financia por tanto el tipo de interés es crucial si pones un tipo de interés demasiado oneroso a la hora de comprar una vivienda hay gente que no se puede permitir pagar las cuotas por tanto el coste tanto de la vivienda como el coste que tiene financiar las son cruciales para el que compra pero también hay que tener en cuenta los ingresos del que compra y eso depende en buena parte de cómo de cómo va la economía y muy en concreto de dónde está la tasa de desempleo si hay mucho empleo si casi todo el mundo que busca un trabajo lo consigue tiene una renta que puede destinar al menos una parte importante a la adquisición de vivienda ya sabemos que si esa cantidad de renta supera ciertas cotas del treinta y tantos por ciento se dice que la posibilidad de comprar cada vez es más baja no ya ya destinas demasiado porcentaje de tu salario de tus ingresos a la adquisición de una de una con una casa no que sean 40 por ciento y entonces hablamos de burbuja burbuja o sea por debajo del 30 en cuyo caso la cosa es sostenible pues va un poquito en las apreciaciones de cada uno en los 30 y tantos que estamos evidentemente el esfuerzo que hay que hacer para comprar una vivienda ya es muy alto por tanto tienes una situación en la que los tipos de interés probablemente ya han hecho tope ya no vas a ver más subidas porque la inflación está remitiendo en en tasa interanual hacia la cota del 2% eso va a dejar un margen de actuación o de maniobra al bce muy buena y si crees que no va a haber más subidas de tipo sino que 2024 vas a ver bajadas yo creo que las vas a ver ya has vivido el tensionamiento máximo para mucha gente el 44 25 tipo de interés es una locura pero lo cierto es que en 2007 estábamos por encima del 5% en españa lo cual perdón el inciso pablo que por un lado yo efectivamente hay que ver la historia ya no del euribor que es de 2000 o 2001 me parece sino si echamos un poco la vista atrás y tú lo habrás vivido yo no pero que había interés por ciento y luego también seguidores de latinoamérica que a veces decimos bueno intereses del 3 del 4% y alguno dice mensual no es como es como diciendo un 3% un 4% si así eso vamos y aquí en el mejor momento financiamos al 13 es curioso porque yo todavía recuerdo haber revisado con mi padre que tiene 91 años haber revisado con él algunas cosas de papeles antiguos y tal y decir oye como que es esto de que pagabas un 19 y medio por ciento de tipo de interés y me dice bueno si eran 70 si eran los tipos que teníamos es verdad que el precio de la vivienda era mucho más bajo también pero bueno si el coste de financiación era una auténtica barbaridad siempre te siempre te acostumbras a lo que vives muchas veces el problema de no tener historia detrás de historia hablo de no de 10 años de 30 que 40 50 años es que vives el mundo a través de una ventanita que te muestra solamente algo que muchas veces está fuera completamente de la normalidad tener tipos al menos 0 50 por ciento durante años eso es una anomalía cuando tú en una hoja de cálculo metes tipo de interés negativos al error entonces si entiendo que la gente que ha vivido desde el año 2009 en adelante te dirá cuando van a volver los tipos al 0 por ciento y te digo yo personalmente espero que nunca porque es una relación porque es un error poner los tipos al 0 por ciento porque generas una cantidad de desequilibrios económicos brutales porque el dinero tiene un coste y debe tener un coste si la inflación vuelve al 2 yo esperaría que christine lagar presidenta del banco central europeo no baje los tipos de interés por debajo del 2 por ciento a ser posible los mantenga tener tipos de interés reales que es el tipo nominal menos la inflación del 0 por ciento ya es un estímulo brutal lo ideal sería que estuviese ligeramente por encima del nivel de inflación o sea que si la inflación es un 2 que tuvieses los tipos al 2 y medio 3 por ciento eso sería lo sano en lo que hemos vivido perfecto entonces hemos dicho en cuanto a factores pues has analizado un poquito la demanda antes como decías la oferta pero aquí hay hay un tema y es que el mercado la vivienda es particular porque hay bueno por un lado dos grandes mercados que es el mercado de obra nueva y el mercado de segunda mano y luego por supuesto un montón de micro mercados que no tienen nada que ver una provincia con otra una ciudad con otra incluso un barrio con otro no hay que casi que hay que ir calle por calle analizando porque puede perfectamente darse el caso de que un barrio esté subiendo y otro y otro bajando hay una diferencia carlos muy grande de hoy respecto a 2007 en 2007 subía todo yo mi mujer tiene algunas tierras en un pueblo cerca de toledo y yo recuerdo las ofertas que les hacían por vender esas tierras eran un disparate sin parangón o sea era como decir me estás contando ya cómo pueden querer pagarte por este terreno que ni siquiera es urbanizable esto había una especie de fiebre no y veías como a 60 a 100 kilómetros de una capital surgían ciudades no es la más famosa la del procero aquí en torno a madrid no decías pero bueno estamos locos o sea era como todo valía ahora no ahora hay zonas prime hay zonas buenas donde tienes precios bastante elevados de metro cuadrado pero hay otras zonas y yo lo sé porque vuelvo a mirar los precios que pagan por esos mismos terrenos allí en cerca de toledo y no llega a una décima parte de lo que ofrecían por lo cual no estamos en una burbuja ni muchísimo menos similar por el lado de la oferta además tienes el problema de que cuando tú miras las licencias de construcción y el número de vivienda nueva que se construía en 2006 2007 en cifras era abultadísimo y reflejaba lo que tú veías visualmente tú tú veías el skyline de madrid y eran grúas y te pasaba en valencia y te pasaba en muchos sitios veías era una coche coches de como digo yo de mudanzas por todos sitios parecía como que el mundo giraba en torno a la construcción hoy miras el número de licencias que se construyen ya que se conceden y las y las construcciones que hay y es una ínfima parte de lo que se hizo en 2005 2006 2007 por tanto no hay sobre oferta y luego tienes un factor que también es es relevante y es que tienes compradores con gran capacidad de adquisitiva que vienen aquí compran en efectivo no y sobre todo son los extranjeros entonces en determinadas zonas por ejemplo prime en la costa pues estás viendo cómo salen en promociones concretas con unos precios muy elevados que casi están destinadas en exclusividad al comprador que se quiere venir a jubilar aquí a españa o que quiere una segunda residencia de vacaciones yo vengo hace un día de estaba hace un día en tenerife y en tenerife sur está colonizado por extranjeros realmente yo me quedaba sorprendidísimo digo no se podría es pensar que no estás en españa con lo cual bueno pues hay que tener en cuenta también la composición del comprador en detrimento del comprador nacional pues hay otros compradores que mantienen los precios muy elevados pero no hay sobre todo de la clave no hay sobre oferta y sin sobre oferta es muy difícil que veas una corrección en los precios claro esto es interesante porque el mercado de la vivienda es complejo en el sentido de que no sólo es ni siquiera para extranjeros y nacionales sino que también es oye para quién va a vivir pero también para el inversor porque lo que hemos visto con la subida tan rápida de tipos de interés que ha habido es que si el porcentaje de viviendas que se compran con financiación ha caído pero se ha seguido comprando porque hay inversores ya sean nacionales o extranjeros que oye que hay dinero en el mercado que se dice en el sistema y que oye siguen comprando aunque sea sin financiación entonces como como ves tú esto pablo eso que se dice de no es que sigue habiendo mucho dinero que la como que a nivel no sé si institucional o en general como que la gente no sabe donde dice vale donde meto el dinero no y que por eso pues también afecta al mercado inmobiliario de oye es un factor que lo a que apoya que no caigan los precios si digamos que yo te puedo hablar de mi caso en particular digo yo si el si me salgo de la bolsa porque creo que que hay más riesgos que potencial y no y no saco todo ese dinero y lo meto en un activo tan volátil como una criptomoneda o en un buen oro porque porque una cosa es que yo tengas esas inversiones pero las tengo en una cantidad pequeña muy pequeña comparativamente a otras dices donde lo metes digo en renta fija pero lo quieres tener todo en renta fija digo no es una inversión muy conservadora quiero tener una cartera donde hay un poco de todo no y además diversificó el riesgo a veces la gente me dice pues como te equivoques si no haya recesión la bolsa va a seguir subiendo digo vale genial pero si es que si sigue la bolsa subiendo las criptos lo van a hacer muy bien y no te digo dónde se va a ir el inmobiliario si no hay crisis si realmente no hay crisis yo creo que el inmobiliario tiene un futuro extraordinariamente positivo por delante con lo cual que más me da no tendré ese activo pero tendré otros que se están beneficiando de un entorno más bollante desde el punto de vista económico y al final yo encuentro en el mercado inmobiliario esa posibilidad no dices si la encuentro yo la encontrará mucha más gente es atractivo y si habías comprado en eeuu no porque dios porque eeuu el precio de la vivienda está un 40 por ciento por encima de los precios de la burbuja del año 2008 y les vale pero ayer también falta falta inmueble y digo sí es verdad pero hay una crisis de mercado inmobiliario comercial allí muy muy severa que está afectando a bancos pequeños y medianos no me siento cómodo creo que aquí la banca en españa ha aprendido muchísimo de la crisis 2008 y no han cometido el error que cometieron entonces de tener carteras y carteras de inmuebles en sus balances más reevaluadas que provocaron una gran descapitalización en el momento del pinchazo de la burbuja eso aquí no lo tenemos ahora con lo cual en españa yo miro y digo si no hemos llegado todavía a los precios de la burbuja 2008 al menos en términos de territorio nacional de media nacional digo estoy mucho más cómodo aquí pero tampoco me compraría a lo mejor en austria o en alemania porque también esos precios han subido muy por encima o en canadá entonces tienes que tienes que ver en qué áreas geográficas te quieres meter cuál es cuál es el la composición esa que decimos de demanda y oferta de forma local tú hablabas incluso de barrios de de comunidades de estilo de casa la casa que queda aquí en stock no está teniendo salida porque a lo mejor corresponde a una forma en la que se construía que no es lo que realmente busca el inversor ahora y el inversor ha cambiado en sus gustos a raíz de la pandemia antes nadie hablaba de la necesidad de tener balcones o tener un pequeño jardín y de repente eso se convierte en una prioridad cuando te tienen encerrado en tu casa dices no no yo quiero otra cosa yo quiero una casa exterior o no me importa moverme fuera porque a lo mejor tengo la opción del teletrabajo y ya no quiero estar en la ciudad en un piso pequeño sino que prefiero estar en el extra radio en una en una casa un poco más amplia todas estas cosas afectan no y por eso en la nueva construcción se hace de una forma distinta a como se hacía a lo mejor hace 10 años y eso hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente el que compra busca algo muy concreto no busca cualquier cosa muy bien y pablo hemos hablado de la parte de compra venta el mercado de compra venta de vivienda pero si nos vamos a la otra cara de la moneda que como inversores sería el alquiler el mercado del alquiler hay que factores lo mueven y cómo lo ves ahora en españa o sea cómo ves bueno el todo mercado como decías es el cruce de oferta y demanda y el mercado del alquiler también entonces ahí como como lo ves de qué depende pues mira uno de los motivos por los cuales yo soy positivo con el mercado inmobiliario es precisamente por el alquiler no si el alquiler hay mucha gente que lo denomina como el precio spot de la vivienda si la vivienda la adquieres con una hipoteca y la financia es a un plazo largo de 10 15 20 30 años incluso el alquiler te muestra dónde está el precio spot el que no puede acceder a esa vivienda porque realmente yo tengo una de mis hijas que se ha marchado hace tres meses de casa y ha comprado porque esta pregunta todo el mundo te la hace comprar o alquilar qué tipo de hipoteca bueno pues ya te contesto lo que después de mirar las alternativas que ya tenía y ha buscado una hipoteca mixta porque yo le decía bueno calcula que los tipos de interés dentro de 23 años van a estar más bajos que ahora no pienses que van a volver al cero porque no debería ser puede ocurrir porque somos un somos un disparate el ser humano somos de los que tropiezan 23 y 4 veces se hace falta con la misma piedra pero pero si hubiésemos aprendido la lección de lo que hemos provocado de inflación por lo que hemos hecho no deberían los tipos bajar al cero pero si pueden bajar otra vez a lo mejor al 2 por ciento de forma muy muy razonable digo vale con lo cual bloqueate no te quedes con una hipoteca fija a los tipos más altos de la última década si consigues negociar una mixta en la que el tipo de los primeros años es muy bajo y que luego se referencia al variable cuando ya hayan bajado los tipos creo que es tu opción mejor con lo cual es lo que optó y tiene una hipoteca de 2 80 por ciento por lo recordar que la consiguió variable evidentemente es gente joven con lo cual pues lógicamente los bancos se aprietan las condiciones son más complicadas si tú vas con un patrimonio enorme las condiciones son más fáciles de negociar y a partir de ahí yo le decía en cuál es tu problema me dice que necesito soltar casi un 30 por ciento del valor de la vivienda porque porque es lo que me piden entre los gastos jurídicos la notaría el hacer toda la tramitación de la hipoteca más la parte que no me van a dar porque me dan un 85 por ciento del valor de la vivienda yo necesito casi un 30 casi es un veintitantos por ciento del valor de la vivienda para entregarlo al principio y ese es el gran problema no ahí es donde surge el gran problema dices un la gente joven se puede permitir la cuota pero dices hombre es que contar con 30 mil euros o con 40 mil euros o 50 mil euros para soltar o 60 mil digo eso no es fácil si tienes la suerte de que alguien te los pueda dejar pues pues la respuesta para mí es evidente compra y no alquiles cuando considero que es bueno alquilar cuando tienes una inseguridad laboral importante y sobre todo no sabes geográficamente dónde vas a moverte a desempeñar tu trabajo cuando te gusta mucho moverte porque eres una persona digamos que que trabaja digamos digamos deslocalizado no tienes trabajo desde desde mi casa y no desde la oficina en cuyo caso me puedo mover a donde me apetezca en cada momento en por lo cual no me quiero anclar a un sitio fijo pero si no a mí me parece más interesante la compra que el alquiler con las condiciones actuales y los precios actuales es idílico no y licora en 2020 claro cuando nadie tenía sensación de de que de que fuesen a vender y a comprar con lo cual el vendedor estaba nervioso por soltar y era capaz de hacer descuentos y cuando tenías la financiación a mínimos históricos ahora ya no estamos ahí no nos podemos engañar pero si para residir en una vivienda equivalente a la que se compra mi hija tiene que pagar unos mil trescientos mil cuatrocientos euros de alquiler digo estás pagando de hipoteca 900 y pico sinceramente en un caso no vas a tener ningún activo al final en el otro vas a tener un activo lleva costes aparejados por supuesto tienes costes de comunidad tienes costes de mantenimiento tienes costes de seguro tienes costes tienes que tenerlo en cuenta pero también tienes un activo que tiene un valor muy grande en el que ya has hecho algo importantísimo has empezado a ahorrar porque también te obliga a de alguna manera es también como el plan de pensiones no de alguna manera es como lo mente no lo puedes bloquear que eso para gente que a lo mejor no es tan disciplinada o no tiene la visión de oye yo voy a invertir porque soy inversor y lo tengo claro y pues sin duda sí sí perdóname no que digo que realmente buena parte del patrimonio de las familias españolas está en la vivienda que han construido poco a poco así claro mira hay un caso que es muy interesante y es que la vivienda además de ser una alternativa bastante buena de hecho más o menos la revalorización del inmueble con respecto a libres es muy similar a lo largo de las últimas décadas y desde entonces dices bueno cuál es la diferencia digo que cuando la bolsa baja un 40 un 50 por ciento te pones de los nervios y mucha gente comete el error de vender ahí abajo pero no sueles hacer eso con los inmuebles salvo que hayas estado comprando simplemente para especular si es tu casa no te planteas ha bajado un 40 por ciento tengo que venderla dirías porque si vas a tener que comprar otra es decir es un activo o es una inversión que por su forma por su estilo la mantienes en el tiempo sin especular si debes quitarte la o no mientras que otras inversiones si te pasa por la cabeza si es buen momento para venderla o no no con lo cual funciona muy bien yo siempre pongo el ejemplo de mis padres se compraron un chalet por 18 mil euros al tipo de cambio entonces eran pesetas no hace 60 años y vale medio millón de euros ahora medio millón no sé si son 500 o 600 mil euros dices vale acertaron de lleno digo no se metieron en un mercado que los últimos 60 años pues dices que han conseguido digo pues mantener el nivel adquisitivo porque los 18 mil euros de entonces ahora no son nada no te da ni para comprarte un coche mediano y sin embargo medio millón de euros pues es un dinero muy interesante entonces dices bueno es una forma en la que han podido mantener capacidad adquisitiva que si en lugar de haber comprado la casa hubiesen dejado los 18 mil euros en el banco pues prácticamente habrían descubierto que esos 18 mil euros ya no valen nada no compran nada y es un buen ejemplo de la importancia que tiene en el largo plazo saber qué hacer con tu dinero y no dejarlo aparcado en una cuenta corriente no remunerada porque eso básicamente es tirar el dinero a la basura al cabo de unas cuantas décadas sobre esto volviendo pablo ya pasamos quizá a hablar de otros mercados o a ir concluyendo pero en el tema del alquiler del mercado de alquiler entonces cómo ves tú la oferta y la demanda que crees que bueno no sé si te quieres mojar en cuanto a oye que podemos esperar en 2024 y también si quieres comentar no es obligatorio es si te quieres meter un poquito en el jardín de la regulación de si crees que es bueno si crees que es malo para el mercado del alquiler como lo ves a ver yo creo que la ley de la vivienda que que diseñaron desde el gobierno es un desastre absoluto ya lo comenté cuando salió bueno por varias razones lo primero demonizas prácticamente a cualquiera que tenga más de tres viviendas y dices bueno yo llevo trabajando 37 años y he acumulado un patrimonio importante qué pasa que si tengo mi casa propia y dos casas más soy un especulador un buitre soy yo el responsable de que el precio de la vivienda suba digo no no es verdad si ustedes que gobiernan lo que quieren es que el precio de la vivienda no suba han tenido años y años para haber sacado al mercado todo el suelo que hay en el sarep compraron un montón de inmuebles a la banca para rescatarla a raíz de la del gran colapso que tuvo lugar después de la del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y no lo hicieron y de hecho tienen muchos inmuebles que están medio derruidos en el sentido que no han ni siquiera los han mantenido y ahora supone un coste muy grande volver a habilitarlos para que puedan para que puedan ser habitables los políticos tienen esto da igual si son de ideologías de derechas o de izquierdas no pero pero a los de izquierdas se les calienta más la boca con el tema de el respeto social digo si de verdad importa la gente hombre tal vez lo que debería hacer usted es darle uso a todo ese terreno y a todas esas viviendas que todavía tienen y que están ahí aparcadas y no se le da ningún ningún uso pero no a dos meses de las elecciones tenía que haberlo hecho años antes tenía que haber estado moviendo ese patrimonio urbanístico y habiendo aumentado la oferta existente habiendo promovido construcción de obra social de vivienda protegida esa es la forma en la que da accesibilidad a aquellos que menos tienen al mercado no no eliminando al inversor o al comprador de vivienda porque tiene más de dos yo cuando escucho a yolanda díaz hablar de los fundos buitre de un montón de cosas de estas digo perdón no sé si lo sabéis viven una casa de más de 400 metros cuadrados vale si tanto le preocupa la situación porque no te vas a una casa de 100 metros cuadrados y donas los 300 metros cuadrados para familias que no tienen techo no sé hay que ser un poco coherente con el mensaje no yo creo que se nos calienta la boca en la persecución digamos de alguna manera tendemos a etiquetar las cosas digo yo creo que el problema del alquiler es un problema de oferta y la ley que habéis llevado a cabo no ayuda porque la indefensión del propietario en muchos casos hace que el propietario no quiera alquilar que digan retiro mi retiro mi vivienda del mercado porque pues porque si me entra un tío y me deja de pagar y descubro que tengo que mantenerlo allí dos tres años hasta que pueda haber un juicio que lo desaloje y para cuando lo hacen se ha cargado completamente el piso por dentro y me supone un desembolso enorme y además no puedo cortar la luz ni el agua porque entonces me busco un problema pues sabes lo que te digo que para eso y no poder subir el alquiler al nivel del coste de la vida porque bien que suben las pensiones a los pensionistas al ritmo del coste de la vida bien que suben el salario mínimo interprofesional a un ritmo mucho mayor que lo que es la inflación y cuando llegas a este mundo de la regulación de los alquileres es no usted no puede subir más de un 2% digo perdón y yo porque no si me suben todos los costes porque no puedo subir más de un 2% ya de manera que no pierda dinero tiene no es que es que usted es un especulador o es que usted que en el caso de la regulación de los de los alquileres ni siquiera tienes que tener x cantidad de vivienda te va a afectar siempre y cuando tenga la calificación de área sensible que básicamente es casi toda dices bueno entonces me siento maniatado digo pues para asumir tantos riesgos y obtener tan poco retorno yo directamente prefiero quedarme con mi casa ya la venderé cuando se revalorice o la usaré de veraneo y te va a sacar a un tío que alquilaba antes del mercado con lo cual hay menos hay menos alquiler y por tanto lo que hay es más caro que antes sí bueno prueba de ello son los datos que desde bueno este 2023 no sé cómo acabaremos pero yo creo que a nivel españa el alquiler ha subido en torno a un 8 o incluso un 9% y hay datos de que efectivamente ha afectado a la oferta o sea si antes había en una zona 20.000 viviendas en alquiler ahora ya no hay 20.000 a lo mejor hay 15.000 precisamente por esto no hay propietarios que dicen bueno lo retiro y se consigue el efecto contrario yo de hecho creo que si solucionar el problema creo que sería más simple yo creo que si sacan de repente una ley de oye ocupación pues sentido común no está permitido y se puede se desaloja con un orden pero con mucha menos tolerancia tema de impagos lo mismo simplemente agilidad tampoco y un marco en el que digan mira los impuestos de la ley de vivienda la que hay la que la que sea la vamos a mantener como mínimo 10 años y a partir de ahí hay un escenario de tranquilidad mucha gente que oye para tener la vivienda vacía la alquilaría pero con unas garantías subiría la energía en 20% y baja el precio claro en lugar de sacar el palo y la fusta lo que tienes que sacarse el caramelo si tiene si yo como propietario de un inmueble lo que me dice hacienda es si usted no sube el alquiler de un año a otro usted tiene una bonificación en su impuesto cuando declara los ingresos por alquiler de un 10% y te digo vale pues lo que iba a haber subido un 5 me digo a lo que iba a haber subido de por alquiler ahora lo que hago es que lo recupero bien impuestos pues ya está ya no subo ni alquiler dejas accesibilidad por precio al mercado y es y lo estás y te lo están financiando desde el gobierno que ocurre que desde el gobierno les parece muy bien financiar transporte público les parece muy bien financiar el salario mínimo cada vez más alto que ha subido más de un 30 por ciento los últimos años les parece muy bien financiar con 400 euros para que los chavales jueguen a las consolas y se vayan al cine es decir asegurar las pensiones digo pero hombre si estás financiando un montón de cosas si me financias por el lado de la plusvalía o de la ganancia que yo obtengo por mi alquiler yo mantengo el precio bajo y doy accesibilidad a gente como mis hijos que no se pueden permitir ir de casa porque no pueden pagar esos alquileres digo utiliza la cabeza pero no lo hagas al contrario porque si lo que haces es demonizar a la gente y y penalizarla una y otra vez al final ese tío lo que va a hacer es lo que está haciendo que es yo no voy a poner en alquiler mi casa sabiendo que alguien de repente un día decide que deja de pagarme el alquiler y no tengo opción de echarlo es que el concepto de la ocupación es tan sumamente aberrante o sea aquella que que en españa aceptemos que alguien puede ocupar tu casa y que no tienes manera de echarlo y que encima tienes que seguir pagándole los suministros al menos durante dos años sinceramente es que no me entra en la cabeza no creo que a mí ni el 99% a la población española pero tragamos con estas cosas y no exigimos que cambien la ley digo no vamos a ver si yo soy el propietario tengo unos papeles que garantizan de forma fehaciente que esta propiedad es mía si alguien entra en mi propiedad pues tendré la opción de sacarlo en 48 horas y es personalmente la policía diciendo mira este es mi mi recibos mi titularidad de la propiedad y unos tíos han entrado es que si lo piensas así carlos y después estamos locos o que no totalmente totalmente gasto es como tú tienes unas acciones de telefónica llega alguien dice oye estas acciones ya voy a cobrar yo aquí el divisendo que porque me ha apetecido sí sí totalmente luego tenemos también imagínate si entrasen en casa de alguno de los de los miembros de gobierno si los ocupas entrasen allí te aseguro que saldrían en probablemente en 24 en 48 horas sea luego está la ley para quienes para unos y para otros no estoy lo estamos viviendo en españa últimamente no es que como las normas generales y luego los casos particulares que nunca sabes muy bien porque hay casos particulares pero existen de y por no hablar solamente de estas cosas que me hace mucha gracia cuando ves por ejemplo a los artistas o los deportistas que tienen un pleito con hacienda lo pierden y llegan a un acuerdo y digo ah o sea existe la posibilidad de no ir a la cárcel porque sacas la chequera el que no sabía que eso existía pero existe y nos parece normal que estos futbolistas han decidido pagar una multa de x millones de euros y ya no pisa en la cárcel digo ah se puede comprar es como la tarjeta que te libra la cárcel monopoli o sea hay un montón de cosas con las que convivimos que cuando las piensas un poco dices se nos ha ido completamente a la cabeza como que ya casi nos hemos acostumbrado y es como bueno quizá la primera te sorprende y luego ya es como en fin bueno bueno pablo por ir terminando te quería hacer una pregunta ya no ya no hablamos de inmuebles sino inversión en general bueno comentabas el tema tema de tu hija y bueno de tus hijos en general como les recomendaré que consejo les das a tus hijos para invertir a lo largo de su vida porque creo que puede servir a mucha gente bueno la conversación es muy muy típica no tenéis que ahorrar una cantidad en torno a un 10 por ciento de vuestro salario yo no puedo ahorrar nada a mí no me da el dinero yo no llego a fin de mes de bueno pues tienes que ahorrar esta conversación yo siempre la parodio un poco no porque es muy realista no porque es que tú no sabes lo que cuesta digo no sí sí lo sé yo he estado allí vales a ellos y sé lo que cuesta no pero es que tal y todos ya dices que acabó la conversación diciendo ya llevas un iphone no digo pues mira hay teléfonos que cuestan tres veces menos y son iguales o sea te valen igual si llevas un móvil de mil pavos no me cuenta es que no tienes para ahorrar un 10 por ciento de tu salario así de sencillo igual podemos hablar del reloj de marca de la ropa de marca es como decir si te aprietas el cinturón tú claro que puedes ahorrar un 10 por ciento de tus de tus ingresos y a mí a veces que me han dicho nada es que me quedaría sin vacaciones yo ya yo yo muchos años no he ido de vacaciones o sea es evidentemente hay que tener esta mentalidad no pero es que no se puede querer todo entonces una vez ahorras una parte de tu de tu salario la pregunta es qué hago con ello y ya hemos visto que dejarlo la cuenta corriente es estirarlo con lo cual tienes que invertirlo yo tengo de mis cinco ojos ninguno es economista ni les interesa las inversiones más que cuando yo les cuento lo que tienen que hacer entonces yo a ellos les digo si no vas a estar pendiente del mercado si no vas a tener una opinión propia para decidir cuándo entrar o cuándo salir lo mejor es que sigas un plan tipo de cea es decir vas a hacer aportaciones periódicas porque lo que vas a jugar es a que tienes por delante 40 años de historia futura donde la probabilidad de que esos activos estén más altos es muy grande con lo cual promedias y todos los meses o todos los trimestres o ya depende de cada uno vas haciendo aportaciones a determinados productos puedes comprarte un etf del m6ci mundial o puedes componerte tu propio etf diciendo pues un 10% de china un 10% de eeuu un 10% de eeuu un 10% del euro stock 600 así sucesivamente y dices ya tengo mi alocación de cómo voy a invertir en renta variable ahora un 2% a criptos un 1% o 3 al oro el inmobiliario para ellos no es una opción el mero hecho de conseguir comprar el lugar de alquilar ya les había se han metido en el mercado inmobiliario lo cual está muy bien porque si algún día quieren cambiar de casa la base la parte no claro si ha subido mucho venderán lo suyo más caro y tendrán una base para comprar la siguiente y encima tienen dos años para deducirse si es una casa más grande por lo cual ya han entrado en que es lo más difícil en ese mercado pero si les digo diversifica al principio es muy difícil evidentemente diversificar y muchas veces cuando yo alguna de las conversaciones con uno de mis hijos de comparte algo de deuda y tal de bonos y me dice pero es que no entiendo para esto si tengo mil euros y me compro mil euros de un bono que tiene una rentabilidad el 3% al año me da para una pizza y digo sí y me siento es para qué vale esto digo vale para adquirir el hábito tú te lavas los dientes de pequeño no porque se te vayan a caer inmediatamente sino porque estás invirtiendo para tener una buena dentadura en el futuro esto es igual tú adquieres el hábito de diversificar no porque te vayas a hacer rico no porque vayas a ganar mucho dinero sino porque quieres aprender a hacer algo que luego cuando ya no inviertas mil sino diez mil o si dios quiere cien mil ya sepas cómo hacerlo ya sepas cómo realizar ese proceso de inversión y se convierte en una rutina y a la larga cuando llegues a la edad de mi padre si dices si tienes suerte mirarás para atrás y dirás guau cómo ha crecido este capital o al menos como he conseguido que ese capital siga siendo una cantidad relevante y nos haya quedado ahí muerta en la cuenta que ahora habría sido como tirar de ese dinero a la basura no creo que esa parte es es crucial y yo es lo que intento transmitirles no como tienen que hacerlo más por el hábito que por la rentabilidad que van a obtener al principio que va a ser prácticamente algo ilvisorio teniendo en cuenta la cantidad que invierten si yo por complementar creo que también hay un punto importante que es lo que dices de ponerte en marcha de oye ya empiezas a ahorrar e invertir un 10% de tus ingresos que a lo mejor ahora son pocos pero lo bueno es que ya tienes todo montado ya tienes el hábito y cuando esos ingresos vayan subiendo lo suyo no es decir bueno pues ahora sigo invirtiendo 100 euros al mes y el resto ocio sino oye si luego tus ingresos son de 2000 pues ya vas a invertir 200 y son de 3.300 o incluso puedes decir oye piso más el acelerador ya ya como decías ya estoy metido tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado de indexados o de renta fija de donde sea pero que creo que la gente infravalora este este poder aunque parezca pequeño el hecho de estar ya metido y tenerlo todo montado vamos y a mí también me gusta perdona si si nada más te iba a haber dicho que el interés compuesto es una magia a largo plazo produce un efecto increíble acumulativo con lo cual no hay que menospreciar no cuando hablas de 234 años pero cuando hablas de 30 a 40 años te quedas sorprendido de cómo hasta qué punto te puede ayudar el gestionar bienes interés compuesto que no deja de ser como la reinversión de lo que obtienes de rentabilidad cada año tus inversiones no les vas agregando para que esa velota vaya creciendo como una bola de nieve sí y bueno por acabar con esto de consejos básicos a mí hay un punto que me cambió mucho el chip que fue el decir oye esto es una prioridad la inversión el ahorro no es lo que me queda a final de mes sino no no el día 1 mientras la nómina pues el día 3 o el día 4 igual que me viene el recibo de netflix el recibo de internet o el recibo de la luz o de lo que sea esto es el recibo de mi futuro de mi pensión privada de mi bueno el como la factura contigo mismo no el hacer una prioridad porque si no siempre acaba y en otra cosa yo tuve la suerte de que cuando empecé a trabajar con 20 años existió una cosa que se llamaba montepío de empleados en banco santander entonces te drenaban una parte de la nómina un porcentaje pequeñito e iba ese montepíos que luego se convirtió en un plan de pensiones con lo cual yo casi en vena aprendí si ganabas la cantidad era ridículamente baja pero vamos por decir algo si ganaba 600 euros dices a ti te llegaban los 570 porque 30 iban a parar montepío bueno pues es una forma de decir todos los años hago una aportación en este caso en lugar de anual todas las nóminas yo sabiendo que la cobra hasta el día hago una transferencia automática de x por ciento de eso a una cuenta o a un sitio una cuenta valores o un sitio donde desde la cual luego decido qué inversiones tomo no de manera que no voy a centrar el dinero en la cuenta de gastos para que no tengas la sensación de no tengo ese dinero para ahorrar esto es una cosa muy interesante porque hay mucha gente que dice no porque si yo ganas en lugar de 1000 o 1300 ganase 2000 te digo te de esto es mi experiencia otra la gente que no lo haga así previo te gastarías 2000 no persigan a ser 4000 y no te gastarías 4000 bueno ya persigas así ganase 10 mil yo te gastarías 10.000 normalmente tú acomodas tu estatus de vida a lo que hay y ya no te compras el coche de 12.000 euros sino que te compras el coche de 30.000 ya no vas de vacaciones a un hotel de tres estrellas o un camping sino que te vas un hotel de cuatro estrellas son cinco estrellas ya no sales una vez a la semana a un burger sino que te vas a un restaurante un poco mejor te gusta comprarte la ropa un poquito más más de marca no te das cuenta porque funciona así y de repente dices cómo puede ser que yo hace 10 años viviese con esta cantidad y ahora viva con esta otra te digo bueno porque los hábitos normalmente no digo del 100% pero los hábitos en general por medio de la gente es aquello que puedo lo hago y yo siempre pongo un ejemplo y me gustan mucho las metáforas que no son financieras digo esto es como dices no yo tenía un coche que tenía un maletreo de 350 litros de capacidad y lo llenaba y me compré un mono volumen que tenía 1200 litros de capacidad y lo llenaba y después no que pasa que tenías muchos más hijos digo no los mismos de siempre digo pero cuando tienes espacio lo llenas y hay veces y mujeres ya pero que estás metiendo esto hacemos que íbamos a pasar el estrecho para ir a marruecos llevamos la casa puesta y pasa igual con una maleta o que parece que una maleta no se puede llevar vacía o el armario el trastero está siempre lleno si tú tienes una maleta que está reventona y dices no no llévate mejor está grande que es más tal y la abres y la y volvés a llenar y la pones reventona y dices no lo entiendo o sea si la idea era pasar esto para que no no porque aprovechaba y metido pues yo digo que somos en ese sentido muy permeables no y nos adaptamos a lo que tenemos tanto para arriba como para abajo es decir cuando te toca apretarte el cinturón la gente lo hace también dices bueno antes consumía tanto ya la consumo mucho menos porque no tengo y a veces incluso sobre todo si estás muy holgado esa reducción en tu gasto dices pues no han notado en mi calidad de vida te digo no claro es que tendemos a somos una sociedad consumista por naturaleza no mirate estas vacaciones todo el mundo quejarnos el coste de la vida no y es verdad la comida es carísima los hoteles carísimos los vuelos carísimos las todo ha subido una barbaridad los colegios los seguros dices ya pero tú te ibas a la playa estaba todo lleno no ocupación del cien por cien de razas ojo yo llamé algún restaurante de estos un poco buenos no no tenía que haber llamado antes del verano tenemos las próximas tres semanas completas digo comida y cena tres semanas completas un restaurante que es relativamente alto de gama sí 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 señor y digo bueno pues hay dos realidades está la realidad de no hay quien viva en españa de lo caro que está todo pero luego llega un puente y lo revientan en la playa digo en la playa en la montaña en hoteles rurales y te quedas un poco como diciendo dónde está el error no aquí hay algo que no me encaja pero es la realidad que vivimos muy bien pablo pues me gustaría cerrar con bueno has publicado hace relativamente poco tu libro que es aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro y me gustaría cerrar este directo con una pregunta de oye que bajo tu punto de vista que podemos o que tenemos que aprender de la última crisis que para mí quizá la última crisis es la crisis del cobit no sé si lo consideras crisis que podríamos aprender y extraer de ahí para invertir con éxito a partir de ahora bueno a la primera pregunta la crisis del cobit fue una crisis brutal pero los efectos no los vivimos la gente o sea si hubiésemos vivido como ciudadanos los efectos de lo que pasó a nivel económico habíamos tenido la sensación de gran depresión ni siquiera de recesión porque cuando tú paralizas el mundo en términos económicos nunca hemos vivido algo parecido no si no hubieses permitido a las empresas que te mandas en la casa y te siguiesen pagando una parte importante de tu salario y a su vez la empresa no tuviese que soportar ese coste porque se lo estaba financiando el gobierno habría sido dramático muchísimas empresas habrían quebrado muchísima gente se habría ido al paro y el consumo se habría hundido y habríamos tenido una situación dramática totalmente dramática con lo cual vivimos una pandemia que fue durísima en el aspecto personal social y la repercusión que tuvo pero a nivel económico no no vimos yo creo ni una décima parte del efecto que deberíamos haber visto si no hubiesen intervenido gobiernos y bancos centrales como hicieron con lo cual por ese lado creo que fue un acierto enorme el gran error fue que no supieron retirar todas esas ayudas un año más tarde sino que las fueron prolongando durante los siguientes dos tres años cuando no hacían falta y por supuesto no supieron ver el problema de la inflación creo que de las crisis anteriores lo más interesante es descubrir que repetimos una y otra vez los mismos errores cuando a todo el mundo le apetece estar invertido en un activo normalmente no es el mejor momento para estar en ese activo no quiere decir que no pueda hacerlo bien pero estás ya más cercano del final de la fiesta que del principio de la fiesta y las fiestas las fiestas en sentido de dónde están las grandes oportunidades de inversión normalmente son en entornos donde el sentimiento es justo lo opuesto lo describe muy bien Warren Buffett cuando te dice que hay que ser ambicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás son ambiciosos en el sentido de cuando la euforia es será cuando todo el mundo está dentro de una película de una de un aparte de los memes talks no en 2021 finales de 2020 o incluso las criptos no hay a finales de 2020 principios de 2021 bueno pues estás muy cerca del techo que luego dio pie a una corrección de más del 70% y en el caso de los memes talks incluso a la desaparición de muchas de esas compañías no era el momento wall street bets marcó que el final de la euforia fue un efecto social no de vamos a acabar con wall street vamos a ver que compañías que pierden dinero suban como la espuma dios y si lo consigues momentáneamente pero luego eso no es sostenible en el tiempo como se ha demostrado ahora el único foco de pesimismo a ultranza que yo he visto ha sido hace un par de meses con la capitulación en los bonos en el tlt es un etf de más de bonos de más de 20 años en eeuu un volumen brutal cuando se desplomó hasta mínimos y tiene una pinta bárbara ahora en mi opinión técnicamente me gusta muchísimo si se manifiesta que tiene bonos son una cartera de bonos estadounidenses con vencimiento a más de 20 años vale y fue un ejemplo de capitulación yo creo muy bueno y lo el otro sitio donde creo que estamos viendo una capitulación es en china no sabes cuánto va a durar porque los entornos de capitulación se pueden extender durante meses no pero claro todo depende si vas a hacer trading necesitas afinar la entrada muchísimo pero si eres un inversor de largo plazo y de verdad te vas a sentar sobre la posición 5 10 años que más te da acertar con el mínimo o quedarte un 30% antes del mínimo porque lo que esperas si vuelve otra vez a donde estaba ya has generado un retorno de más de un 100% con lo cual yo busco esas oportunidades en las redes sociales te juzgan en el día a día carlos y yo recuerdo por ejemplo cuando en 2021 me decían pues vaya mierda de inversión a del oro digo es a medio largo plazo no y estamos llegando a los máximos de máximos históricos digo bueno pues no ha sido tan mala inversión o el inmobiliario con la pandemia hay que ser imbécil para comprar inmobiliario tal digo pues mira no no ha salido nada mal no y el tipo de interés al que lo financié es idílico y lo he podido arbitrar ahora me critican por china pues subiendo la bolsa americana otra vez hacia máximos y tú en china que no hace más que bajar los que quieres que te diga es una oposición de medio largo plazo tal vez dentro de dos tres años hablaremos de esto y te diré pues mira qué curioso que la china es la bolsa que mejor lo está haciendo a nivel global no lo sé igual me confunde china no funciona pero pero hay muy poca cultura de medio largo plazo hay mucha gente que dice que invierte a largo plazo en cuanto no funcionan las cosas durante un mes dos meses ya te están llamando te están preguntando pero esto no iba a subir a medio largo plazo en el corto plazo pero bueno precisamente me viene a la cabeza lo que comentabas antes de los inmuebles que se tienden a mantener más en el tiempo y es precisamente por eso es el problema de la bolsa es que minuto a minuto lo ves el inmueble pues bueno puedes tener una idea de cómo va pero nadie te dice tu inmueble ahora vale tres euros más tres euros menos sobre un precio más opaco y no es tan tan líquido para realmente para averiguar el precio habría que ponerlo en el mercado y ver cómo va y eso también previene que mucha gente diga vendo y claro y el coste de transacción igual que tú puedes vender bolsa sin coste o comprar bolsa sin coste prácticamente tú cuando te planteas vender una vivienda y bueno 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 aquí notarías impuestos plusvalía se te quitan las ganas entonces es esa esa parte digamos de iliquidez si quieres llamarlo y del coste de transacción hace que ya no te plantees el estar comprando y viviendo vendiendo vivienda cada cada x meses sino cada décadas y eso es un es un factor muy positivo si lo quieres como como activo refugio para luchar contra el proceso de depreciación del dinero fiel muy bien pablo pues lo último es donde donde te puede seguir la gente pues tengo una página web que se llama pablo gil tráner trader no tráner puntocom hay nada más entrar verán una newsletter gratuita que se pueden suscribir donde doy mi opinión sobre el mercado a veces hablo de inmobiliario a veces hablo mira estaba escribiendo un artículo antes de hablar contigo se llama de unicornios a zombies lo que ha pasado los artículos que hay en la web que habla de cómo los inversores soñaban con que muchas empresas como muy work se convirtiesen en los nuevos unicornios de más de mil millones de dólares y en lugar de eso pues están están tramitando el documento de quiebra y que ha pasado con un sinfín de empresas no pues hablo de estas cosas hablo de lo que puede pasar con los la semana con los bancos centrales las decisiones de tipos cuando van a bajar por primera vez no pues eso es un recurso digamos que es totalmente gratuito que yo invito a la audiencia que se suscriba y luego aparte de eso estoy en el resto de las tengo un canal de youtube de unos 225 mil seguidores que publicó todas las semanas temática variada casi toda relacionada con el mundo de las finanzas algunas veces de superación personal también por algún vídeo y también me pueden encontrar con el mismo nombre siempre pablo gil trader en instagram en tiktok en telegram básicamente en todas las redes sociales en facebook así que seguirme en fantástico pablo pues pondremos los enlaces en la descripción para que te pueda buscar la gente rápidamente pablo ha sido un placer super masterclass de repaso de cómo están los mercados de cómo y dónde invertir en 2024 así que de verdad muchísimas gracias ha sido un placer para mí carlos estar aquí en este debate sobre el bien y el mal de las inversiones que la gente recuerde siempre que nadie tiene una bola de cristal no y cuando damos nuestra opinión sobre inversiones yo digo lo que hago por lo cual me mojo en el sentido que es donde pongo mi dinero pero pero soy plenamente consciente de que no todas las inversiones salen bien no hay que tener prudencia y que saber diversificar y que cada uno tiene un perfil de riesgo distinto así que tengan en cuenta esos factores que son cruciales a la hora de tomar recomendaciones de otros para para aplicarlas en el patrimonio de uno mismo fenomenal pablo un abrazo que vaya súper bien saludo hasta luego